Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos a la pantalla de Canal 9. Damos inicio al primer flash informativo en esta jornada de viernes, último día de la semana. Vamos a empezar repasando el estado del tiempo aquí en la ciudad capital, donde la temperatura según nos marca el Servicio Meteorológico Nacional es de 4 grados 6 décimas, sensación térmica de 3 décimas de grado bajo cero, el cielo se encuentra nublado, humedad del 65% y viento del noroeste a 27 kilómetros, la máxima para el día de hoy 5 grados centígrados. Pasamos a la cuenca carbonífera en Río Turrio, la temperatura 6 grados centígrados, la sensación térmica de 4 décimas de grado sobre cero, el cielo se encuentra mayormente nublado con lluvia débil, humedad del 64% y viento del noroeste a 44 kilómetros en la hora. Y precisamente nos quedamos con la información en la cuenca carbonífera porque tuvimos la visita aquí en la provincia de Santa Cruz de Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quien junto al jefe de gabinete visitaron la guarnición de Rospentec, la guarnición militar que está brindando precisamente asistencia al sector ganadero. Buenas tardes a todos, representación del gobernador de la provincia de Santa Cruz. Me voy a ayudar a las palabras que acaba de decir nuestro secretario nacional respecto de esta situación. Nos ocupamos, antes de abrir este espacio, de resaltar que para nosotros el invierno está por la mitad. Nos quedan todavía un mes y medio de invierno por delante y vamos a seguir trabajando en conjunto con los municipios, con los admiradores nacionales, provinciales, docentes, nacionales que rápidamente ocurrieron al llamado de nosotros los santacruceños. Porque en esto no hay diferencia de ningún tipo, estamos todos los santacruceños juntos, seguimos y estamos pidiendo a nuestro enemigo, que es la madre de nuestra vía, nada más que los enemigos. Teníamos previsto un invierno muy crudo. A partir del lunes 17 de junio, días después de la tragedia de la inauguración de los 20 años de la tragedia de nuestros queridos 14 mineros, el gobierno de la provincia de Santa Cruz implementó un comité preventivo de crisis para garantizar el sobrevistro de combustible, alimentos y sumos hospitalarios y pocos días después el gobernador convocó al COI, a este comité operativo de emergencia compuesto por distintas agencias que dieron una respuesta efectiva. Trabajamos juntos, el equipo, nuestro ejército argentino, la Intermería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, Amada, Policía Federal, todas las fuerzas de seguridad y de defensa, nuestros bomberos, nuestra policía, estuvieron y van a estar a la altura de las circunstancias. Porque estamos seguros que cuando los argentinos nos ponemos de acuerdo en trabajar en conjunto para salir adelante, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Estoy tranquilos, hay un gobierno provincial que está pensando en todos los sectores, se están trabajando en líneas crediticias con casas blandas para poder afrontar lo que viene. Estaba pronosticado el invierno, el de hielo en primavera, las temperaturas extremas en verano y la madre naturaleza que hubo esta pasada. Vamos a seguir trabajando en conjunto para salir adelante. Y a nadie le quede para duda, a nadie le quede una mirada integradora, nadie está pensando en egoísmo, si estamos pensando en el previso del pueblo, se producen en nuestro campo, en el motor de nuestra economía. Vamos a salir adelante todos juntos. De agradecimiento a las Fuerzas Armadas, de agradecimiento a Vianidad, de agradecimiento a funcionarios policiales, a funcionarios nacionales. Me parece que en general todos han articulado y han estado a la altura de las circunstancias de lo que fue el evento de esta nevada. Pero quiero ser breve y comentarles algo que me sale del corazón. Soy ciudadano, soy productor agropecuario, nunca hice política, hace cuatro meses recién que estoy en la función pública, les aseguro que como productor agropecuario, como ciudadano estoy emocionado y les agradezco, les agradezco de corazón a todos los que están acá que estén haciendo fácilmente el mencón de la Argentina. Solo eso les quería decir y todo lo que más, demás digamos lo que tiene que ver con mi función como Secretario de la Ejecutiva y Ganadería, lo vamos a hablar, lo vamos a tratar, estamos dispuestos a escuchar, como bien dijiste vos, estamos abiertos para escuchar las problemáticas y tratar de solucionarla y en la medida de nuestras posibilidades vamos a hacer toda la fuerza necesaria para que salgamos adelante y para que ustedes salgan adelante. Vuelvo a repetir, felicitaciones a todos los que ayudaron y muchísimas gracias a los que hacen parte del territorio. Recuerden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como Canal 9 Santa Cruz en Facebook, Instagram y YouTube. Nosotros nos encontramos en cualquier momento con más información. Gracias. 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 ¡Gracias!